Debí llegar y sentir La presencia de un ser desconocido Debí llegar y sentir Lo que nunca jamás había sentido Te quise amar Y tu amor no era fuego, no era lombro Las distancias apartan las ciudades Las ciudades destruyen las costumbres Te dije adiós Y me diste que nunca, que nunca te olvidarán Te dije adiós Y sentí de tu amor Otra vez la fuerza extraña Y mi alma completa Se me cubrió de hielo Y mi cuerpo entero Se llenó de frío Y estuve a punto De cambiar tu mundo De cambiar tu mundo Por el mundo mío Y mi cuerpo Y mi cuerpo De cambiar tu mundo De cambiar tu mundo Y mi cuerpo De cambiar tu mundo Gracias por ver el video.